A lo mejor, quizá debamos estar agradecidos Agradecidos por haber sobrevivido de alguna manera a nuestras aventuras No mires y sin mirar no digas nada El dinero es su talón de Aquiles Serviles y sin alma, centros de poder, sangre y menires Veo sombras por el rabillo del ojo, me vienen por la espalda Limpio el vaso de mi ángel de la guarda y le recargo el agua Cargo con una misión, agarré el cuaderno tras la visión Quieren la división, la sumisión, más pactos, más almas, más combustión Iluminados, masones, Skulambón La hermandad blanca del dragón, la niebla, rotarios, canteros o templarios Arrodillados ante un dios menor Desde el papa al mayor empresario Hasta el loco de tu barrio Marcado con un ojo en un triángulo Me encontré sin ayuda del péndulo Y el péndulo conmigo a todos lados Desde que rezo luz veo más claro Baby, close your eyes and clean your vibes Search your shine on the right side Twenty twenty problems on my back Es con poverdad al miga Chocolate sensitivity Baby, close your eyes and clean your vibes Search your shine on the right side Twenty twenty problems on my back Es con poverdad al miga Chocolate sensitivity Me salgo como one shot Te veo luna detrás Y sigo el flash Estoy volando el rastro Estoy estudiando la carne escrita en full black Nigga, run, run El diablo te quiere marcar Yo voy a poner el pecho, valor y humildad Tengo dos cojones que me dio papá La paciencia de mi madre solo va a parar Tengo el 33 en el alma, nací en el astral Aparecí en este plano, dispuesta a sangrar Arraja mi carne, no me importa na' Solo mi luz me guía en esta gran ciudad Toda esta energía no se puede guardar Homie, ready for walk Que bajo yo lo vea No voy a reverenciar una tecla Real por la humanidad No le sé rezar Y aparte no me creo esa mierda Baby, close your eyes and clean your vibes Search your shine on the right side 2020, problems on my back Es como verdad en mig, ya Chacras en CBD Baby, close your eyes and clean your vibes Search your shine on the right side 2020, problems on my back Es como verdad en mig, ya Chacras en CBD Baby, close your eyes and clean your vibes Search your shine on the right side Ya, ya, ya Despejo y vuelo, me lo merezco Ya estuve en el suelo plantando esto No soy maestro, soy tal Me muestro el firmamento Movimiento con Polaris en el centro Me entrometo dentro de este mundo Hueco y suelto No estamos solos Las entradas no son solo por los polos En sueños voy más lejos que ninguna misión apolo Odio A cabalistas eugenistas como George Soros Mi energía es toroidal dándole vueltas a todo Yo no hablo, yo no colaboro Se llevan a humanos, se llevan el oro También a niños, por ellos lloro Por ellos capto, por ellos invoco los altos Me creen loco, pero llevo despierto tanto tiempo Que ya no postezo dudas Me molesto a santo, ni entidades oscuras Abierto, el cura lo cura Estudia la historia porque se acaba repitiendo ¿Quieres realidad? La tengo pura 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 Ey Swag up Shut up With my back like a Cholo En la ciudad caje solo Oigo ruido alguien habla pero yo no Hay interferencia on the phone Mami como poco ya ni lloro Llevo demonios pegados a mi lado que ya mu culo Ir asupurando por los poros Tengo un pasado complicado Alma de lobo se marchita todo lo que toco Solo es puro Aunque tengo algo que deslumbra más que el oído No pego en tu mundo Vengo de otro plano más inmundo Kiki como vagabundo Toda la eternidad elegido por la ley del uno Siento como me consumo Que vienes a venderme todo el humo Ya han rulado los problemas que me fumo Soy la mierda menos tono Tu parte con un tipo inoportuno Cara dejo brutas llenas y uno Ábreme la puerta o te la tumbo Solo dame cuerdas si me quieres dando chumbo ¿Por qué? Te mareí me cupe el primer segundo Nunque te mareí me cupe el primer segundo uet White holy, love got some sound Yeah, 20, 20, 20, 20, 20, 20 I know I do Ver es peligroso, saber es peligroso Donde el uropor o la serpiente en un círculo vicioso Y Dios es amor, no un reptil furioso Con luz lo destrozo, yo solo no puedo San Miguel, échalo al pozo Si no estás preparado, mantén los ojos cerrados Como lo hables, serás señalado Y para ello habrás muerto Todo lo que he descubierto Indica de que casi nada es cierto Cuida el cuerpo que es tu templo Toma de estas semillas que siembro Es mucho en mis hombros pero no desciendo Lo estás viendo, luz en mí y no estoy ardiendo Soy el que soy y por el camino me voy repitiendo Hasta aburrir el ojo que me estás viendo Senta mazónica de almas comprometidas Pactos de silencio, su interpago Va más allá de la vida, ángeles a la caída Todo el ritual es con maldad, deja la aura ensombrecida Mantengo la mirada limpia y puesta arriba Mi Dios no es un caníbal, ni yo el perro de bal Doy más luz que una vela, semilla estelar contra el cabal Mi vida da pa' la novela Yo abro ese latón, donde barra el tono La noche bajo cero, el infierno en mi habitación Mami, me dieron bendición Yo pedí alquimia, si paro esta rotación Vaya a notar la arritmia De mi corazón, la visión dormida Pero en el calentón, a flor de piel mi vida La sangre me hierve, homie me viene de familia Vengo de chamanes y de bruja habrá salida Nada allá arriba, no sé si están vivas De esas entidades que de si están dormidas Trate de decirle que me baja la vibra Pero no hay iniciativa Lo que me aterrizaba y vestirlo alone En este agujero no se entra en razón La pesta, traición Más vale que sepa oración No me aprendí su guión y esa sensación El malestar interno Por haber estado dormido por tanto tiempo Con todo el potencial oculto adentro Debería de sacarlo antes de llegar mi último aliento ¡Vocitar o aliento! ¡Vocitar! ¡Vocitar! ¡Vocitar, vocitar! ¡Vocitar! Alquimia, traduje el manuscrito Voynich Pero esas plantas no son de aquí Antes hablaban los gestos faciales Ahora todos son emoji Emociones virtuales Le di más vueltas que Sonic Son las dos pegando el sol Canarias, good morning Me estoy limpiando el ego Aunque hay noches que pienso Que las estrellas están encendidas por mí Hablo tanto loco con los ovnis Y puede ser que sea así Miro pa' arriba, me la suda tu ovnis Me echo en el suelo con la mente extendida Si no das, no pidas El universo también te vuelve manos cerradas La verdad no está tan escondida Me importa la libertad No tener encima todas las miradas Cuido mi letra como flores delicadas Por eso el de crecer no paro También se envía tapar los ojos pero Esto se hace raro No tener encima todas las miradas Pero mientras ella baila Noto como amaina mi lado más arco Siempre busco una paz que nunca será dada Si no construirás de la nada Ganas o te ganas Cada cota y prana Ensujeta bien tu alma Que no sabemos que nos deparar mañana Si la vía está mañada Y te atrapan de la araña Estuve que alright Tras de la guantaña Pero a nadie engaña La espera en soledad Hasta que toque tu ventana Como grisas de verano Aguacariciendo tu cara Cuidando mi energía como una afrodelica I'm running through your lies Close your eyes Cada tu ruido como una afrodelica We all living so fast Dame tiempo pa' respirar Me voy a marchar ya I'm running through your lies Close your eyes I'm running through your lies Yeah, yeah No, 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 no Y la mente no está bien sujeta Dios mío, te lo juro, he visto muchas cosas en mi vida Pero nunca, nunca nada como eso Y nunca mujeres así Por favor, acérquese ¿Me da la contrasera, por favor? Fidelio Muy bien, señor Esa es la contrasera para ser admitido Pero podría decirme la del interior de la casa La del interior de la casa Lo siento Y hoy Le temo Le temo Le temo Le temo Le temo Le temo Eso es la duda Porque aquí no nos importa si la ha olvidado O si nunca la has sabido Por favor, sea tan amable de quitarse la máscara La que se localiza No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.